Bueno, chicos, el last landing, el mensaje de los Sentry, con los instructores de la delegación de la tripulación chilena, en forma exclusiva. Estamos en el MK1, en el Sentry, con las órdenes del piloto Magueo. Se está aproximando a la vista. Bueno, la tripulación chilena es un parche especial que se ha enseñado para el entrenamiento. Este es el vuelo, el último vuelo, desde la cabina, desde la regulación. Se puede observar ahí, ya casi llegando a la pista de Wellington. Se aproxima el piloto ya coordinando el landing. Es muy emocionante para el piloto porque debe ser, bueno, es el último vuelo en espacio aéreo británico, en misión de entrenamiento para la tripulación chilena. Se puede observar ahí, manejando la altitud, ya casi llegando a la pista. Solamente lo va dirigiendo él, el piloto Aniel. Unos metros y el landing ya estará. Inminente llegada al chico a Chile de los Sentry. Así que estén atentos. Estén atentos. Estén atentos. Estén atentos. Estén atentos. Estén atentos. Estén atentos.